No vaya a ser que luego digas que todo fue una invención Volvimos a restar, machoso Dios al amor Y como en todas las restas, la diferencia salió La diferencia llegó Noche tras noche, luna tras luna Marzo tras marzo, tengo la duda Tengo la duda Doblo el papel y lo guardo dentro de tu viejo arco Donde quedaron los restos de lo que un viernes fue amor Y un disco de casal firmado tino sin más La antigua cámara, fotos sin revelar Hay rollos que revelar Día tras día, hoja tras hoja Junio tras junio Llegó la duda Llegó la duda Ganado la duda Habrá más viernes Habrá más viernes Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te escribo en un papel Lo que el viernes ocurrió No vaya a ser No vaya a ser que luego digas Todo fue una invención Muchas gracias Muchas gracias Parece que ya tenemos dos problemas solucionados Gracias